Tras una reunión en el consistorio linense, el alcalde de la línea Juan Franco y el diputado de Servicios Económicos y responsable de Hacienda y Ricaudación, Jesús Solís, han visitado la oficina de este servicio en la plaza de la Constitución de la ciudad. Tras saludar al personal de la oficina, han declarado sentirse satisfechos por los logros obtenidos en este apartado. Bueno, la verdad que aquí es un honor contar hoy con la presencia del diputado provincial de Hacienda, está visitando las instalaciones, previamente hemos tenido una reunión de trabajo en la sede de la alcaldía y la verdad que pues contento con el trabajo que se está realizando por el compromiso que está teniendo la diputación en materia de recaudación con este ayuntamiento. Ya hemos comentado más de una ocasión que una de las patas económicas en la que nos estamos sustentando es en el trabajo que está realizando la diputación provincial. Partíamos de una situación que no era deseada, reconocida por los propios responsables de la diputación. Creo que los cambios técnicos que se han llevado a cabo en la dirección están produciendo los frutos que ahora mismo estamos teniendo y creo que, pese a que todavía estamos lejos de una situación óptima, poco a poco los frutos del trabajo bien hecho pues se están viendo y la verdad que esperemos que terminemos la legislatura mucho mejor de como la empezamos y que la próxima, hasta el que esté en uno u otro ámbito, pues continúe con esta llena de trabajo porque aquí lo que estamos defendiendo es la mejor prestación de un servicio público para los ciudadanos y evidentemente de garantizar unos ingresos para el ayuntamiento. Solís ha destacado que pese a llevar tiempo funcionando las oficinas de la línea, nunca se habían inaugurado y hoy podían contemplar cómo eran una de las mejores instalaciones de toda la provincia. Y por supuesto sentirme, evidentemente yo me siento aquí como en casa, ¿no? Para mí no es un trabajo venir a la línea, para mí es una satisfacción venir aquí al ayuntamiento de la línea y sobre todo al servicio provincial de recordación, la oficina nuestra aquí en la línea que como podréis comprobar cumple con nuestro discurso que enlazamos hace ya algo más de dos años cuando entramos de tener un sistema de oficinas moderno, accesible, que den una imagen corporativa de lo que de verdad queremos en el programa. El propio servicio provincial de recordación que si bien no era la primera línea fundamental cuando entramos en el gobierno, sí dijimos muchas veces que una vez que consiguiéramos la estabilidad económica, la estabilidad recaudatoria y en la gestión tributaria de los municipios apostaríamos por las oficinas. Aquí tenemos la imagen de una oficina que nunca se inauguró y que bueno, que podemos dar como oficialmente inaugurada, ¿no? El alcalde y yo que hemos coincidido aquí esta mañana. Asimismo destacó el aumento de los compromisos de pago aplazado utilizado por el ciudadano linense en una clara subida por este concepto del contribuyente local. Nos ha agradado cuando hemos visto la evolución de los planes personalizados de pago, como el municipio de la línea se ha incrementado prácticamente un 7%, ya estamos en más de 4.200 planes personalizados de pago, lo cual quiere decir que recaudamos a través de este concepto más de 2,3 millones de euros la línea y eso es lo que significa que al final los linenses, los ciudadanos y ciudadanas de la línea quieren pagar sus impuestos porque cuando recurren a los recursos que nosotros hemos puesto a su disposición, ellos responden perfectamente y tienen interés en pagar sus impuestos y en colaborar con el ayuntamiento y con el propio servicio para sacar a esta ciudad de donde estaba en ese momento en materia de gestión tributaria. El alcalde de la ciudad ha insistido que está satisfecho con el actual compromiso de colaboración entre ambas administraciones, pero entiende que todo es mejorable.